¿Qué tal? Hoy vamos a recorrer la línea de San Martín hasta Dr. Cabredo. En 1867, antes de terminarse la construcción del ferrocarril central argentino, el gobierno nacional dispuso realizar estudios sobre la posibilidad de construir una línea férrea que uniera Villa María y Río Cuarto con Villa Mercés y una prolongación hasta Mendoza y San Juan, dando origen así al ferrocarril andino. Los trabajos de construcción de este ferrocarril se iniciaron a principios del año 1870 por la empresa de Juan Simons y fueron financiados por el Estado Nacional. La apertura al público de las primeras secciones de Río Cuarto se realizó en el mes de octubre de 1873 y la inauguración de la línea hasta Villa Mercés dos años más tarde. Los servicios de esta línea beneficiaron extraordinariamente a las provincias de Cuyo, a pesar de que debían llevar sus productos hasta Villa Mercés en tropas de carro. Continuando con su plan de expansión de líneas, este ferrocarril de propiedad del Estado pasó de Villa Mercés a la capital de San Luis en el año 1882, produciéndose el arribo a las ciudades de Mendoza y San Juan en 1885. De esa manera, quedaban unidas entre sí las tres provincias cuyanas con la ciudad de Rosario, por intermedio del empalme que este ferrocarril tenía en Villa María con el ferrocarril central argentino. Mientras tanto, en el mes de octubre de 1882, se había constituido en Londres la compañía Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, que había adquirido los derechos de la concesión otorgada al señor Juan Clark para construir un ferrocarril entre Mercedes en la provincia de Buenos Aires, empalmando con el ferrocarril del Oeste y Villa Mercedes en San Luis. La primera sección de este ferrocarril entre Mercedes y Chacabuco fue habilitada en marzo de 1885 y la inauguración hasta Villa Mercedes se realizó en el mes de octubre de 1886. Por último, en marzo de 1888, se libró el servicio público la extensión de Mercedes a Palermo. En esa época, los trenes de este ferrocarril, por convenio suscrito con el Ferrocarril Central Norte de Buenos Aires, utilizaban sus vías para llegar hasta la estación central. Ya en 1887, se constituye con capitales británicos la compañía del Ferrocarril Gran Oeste Argentino, y a su vez, el gobierno nacional le transfiere la parte del Ferrocarril Andino, que 20 años más tarde, pasaría a integrar la red del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Ahora estamos pasando por la zona del Kilo 1, lugar donde se encuentran los talleres y galpones de la línea. Aunque también es normal ver formaciones de los trenes generales, ya que los servicios que vienen desde Rufino, Junín, Rosario, Córdoba y Tucumán, finalizan en Retiro San Martín. Y ahora estamos viendo el desvío que conduce hacia el puerto de Buenos Aires. Estamos llegando a Palermo, la primera estación de este viaje, donde se puede conectar con la línea del Subte. Además, estamos en cercanía a Plaza Italia, La Rural, el Jardín Botánico y el Regimiento de Infantería Patricios. Ahora estamos sobre el nuevo viaducto que fue inaugurado en 2019, aunque la estación Villacrespo no tuvo la misma suerte y sigue esperando a que se terminen sus obras. Y en su cercanía tenemos al Club Atlético de Atlanta, al Parque Los Andes y la estación La Croce de la línea Urquiza. Por otro lado, La Paternal retomó sus obras y está próxima a inaugurarse. Continuando con la historia, el 1 de noviembre de 1947, se hizo efectiva la incorporación de las empresas francesas a los ferrocarriles del Estado. Poco después, el 1 de marzo de 1948, el gobierno argentino tomó formal posesión de los ferrocarriles británicos, incluido el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. A partir de acá, finaliza el viaducto y podemos observar de mejor manera que se encuentran cuatro vías operativas, las cuales permiten más circulación de trenes. La última estación dentro de la ciudad de Buenos Aires, Devoto, que se encuentra a dos cuadras de la Plaza Arenales. San Espeña, ya del lado provincia, nos encontramos con un desvío hacia la playa de Cargas, operada por trenes argentinos Cargas. Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a partir del 1 de enero de 1949, las líneas ferroviarias nacionalizadas empezarían a llevar los nombres de próceres o personajes ilustres del país que tuvieran algo que ver con la región servida por cada ferrocarril. Por lo que el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico fue renombrado como Ferrocarril Nacional General San Martín. Luego de episodios desafortunados para el ferrocarril argentino, entre enero de 1994 y junio de 1995, la red urbana fue entregada al grupo empresario Metropolitano Sociedad Anónima, aglomerando las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur, produciéndose una drástica reducción del personal, haciendo uso de las opciones de retiro voluntario o la reinstalación del personal sobrante en otras áreas de la administración. Y llegamos a Caseros. Desde aquí se desprende un ramal hacia Edo donde se puede combinar con las líneas Roca y Sarmiento. Normalmente es utilizado por los trenes de carga o para realizar el traslado de material rodante, aunque hoy en día se están realizando horas de mejoramiento de infraestructura para que en un futuro cercano se pueda implementar un servicio de pasajeros. El Palomar, la única estación en el AMBA que conectaba directamente con un aeropuerto. Si bien este lugar tuvo mucho potencial para ser explotado, hoy en día solo es parte de la Fuerza Aérea y no se realizan vuelos comerciales. Fuerza Aérea y Sarmiento Saliendo de Burlingham, vamos a pasar por el primer cruce con el ferrocarril Urquiza, el cual fue levantado hace ya varios años. La devaluación del peso y la crisis económica del año 2002 llevó a que Metropolitano no pudiese afrontar los compromisos contraídos y el material tractivo fue retenido por una orden judicial. Para el año 2003 se sumaban los actos vandálicos y la falta de mantenimiento. Todo esto llevó a que el gobierno reviera el contrato de concesión y se especulara con una posible revocación. En 2004 el estado decidió rescindir la concesión de Metropolitano de la línea San Martín y el 7 de enero de 2005 la UGOFE o Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia comenzó a operar el trayecto Retiro Pilar. La misma fue conformada por otras tres empresas ferroviarias existentes, Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires. Ahora tenemos a la par las abandonadas vías del ferrocarril Urquiza, una imagen lamentable que solo expresa tristeza para aquellos que aún recuerdan al gran capitán. Luego de Muniz, vamos a pasar por San Miguel, un lugar muy importante que supo ser una zona de trasbordo ya que aquí también se encuentra la estación General Sarmiento de la Urquiza. Por otro lado, se pensó que en esta estación parara también el tren a Junín, pero por razones que desconozco, esto no se llevó a cabo. Mientras seguimos a la par de la Urquiza, retomemos la historia del San Martín. Para marzo de 2006 ya se encontraban en servicio 16 formaciones y en junio de ese año se lanzó el servicio especial Retiro Urlingam, sumando una nueva formación de origen portugués, el llamado Flecha de Plata, que solo se detenía en las estaciones de Retiro, Palermo, Chacarita, Caseros, El Palomar y Urlingam. Y llegamos a José Cepaz, una estación terminal intermedia de la zona local donde el tren a Junín también observa parada. Como dato extra, se están realizando reformas en sus alrededores. En el mes de diciembre del año 2013 comenzaron a llegar las primeras formaciones nuevas de origen chino compradas por el Estado Nacional para la línea San Martín. La adquisición del nuevo material rodante significó también reformar todos los andenes de las estaciones entre Retiro y Pilar, porque estas nuevas formaciones eran de piso elevado. El 12 de febrero de 2014 terminó la gestión de la línea San Martín por parte de la UOFE y comenzó la operación del nuevo concesionario Corredores Ferroviarios Sociedad Anónima. Al completarse la renovación en abril de 2014, la línea contaba con material rodante nuevo adquirido a China, 160 coches remolcados y 24 locomotoras modelo CCR-SDD7. Acto seguido, se recubrió el servicio que fue cerrado el 6 de junio de 1978, volviendo a conectar la red ferroviaria a las localidades de Manzanales y Cabred, extendiendo así la línea San Martín. Aquí en Pilar finalizan la mayoría de los servicios locales. En cercanía tenemos una plaza y la combinación de muchas líneas de colectivo. Sin embargo, nosotros seguimos nuestro viaje. Como dato extra, antes de la pandemia existía un servicio corto entre esta estación y Dr. Cabred, el cual se operaba con trenes cortos de dos coches. Y ahora estamos viendo el segundo cruce con el Urquiza, el cual también fue levantado. Mientras vamos a Manzanares, les cuento que en esta localidad se dice que hay un tren fantasma que suele pasar la madrugada con solo tres coches, pero con la particularidad de que la barrera del paso a nivel no baja y el tren pasa a gran velocidad y sin tocar bocina. Para ir cerrando, les cuento que estos coches cuentan con ventiladores, puertas automáticas, lugares para equipaje, lugar para bicicletas, un resguardo para la guarda y próximamente aire acondicionado. Bueno, en realidad se están haciendo pruebas con un prototipo. Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. El viaje fue muy tranquilo y el único inconveniente que tuvimos fue que salimos con 10 minutos de atraso desde el retiro provisoria. Sí, dije provisoria, porque en realidad la estación terminal original iba a estar en donde hoy es el correo central, pero nunca se llegó a concretar y la que en su momento era provisoria, terminó siendo permanente. Y hasta acá llegó nuestro recorrido en la localidad de Opendoor. Si bien estas vías siguen hacia Mercedes Pacífico, solo los trenes generales son quienes continúan a partir de este punto. Pero si querés ver cómo es este ramal, en los comentarios te dejo el link del video del relevamiento que hice. En fin, suscríbete así seguimos recorriendo ramales ferroviarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo viaje. Gracias. 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 Gracias.